Cobertura de la cancha Para cubrir la cancha de manera efectiva y eficiente, los jugadores deben dividir el ángulo de la trayectoria de la pelota que reciben. Esto se aplica tanto para la línea de fondo como para la red. En este ejemplo práctico, vemos que los mejores profesionales no recuperan su posición hacia el centro real de la cancha, sino que dividen el ángulo de la trayectoria de la pelota que reciben. En la mayoría de los tiros, durante un peloteo, recuperar la posición hacia el centro real de la cancha llevará a perder tiempo y desperdiciar una energía muy valiosa. Gracias por ver el video.